Julio César Chávez defiende al Canelo Álvarez, y lanza fuerte regaño a sus críticos malinchistas. Tras las últimas críticas de los aficionados analistas, Julio César Chávez defendió a Saúl Canelo Álvarez de sus críticos a quienes consideró malinchistas. Saúl Canelo Álvarez volvió a salir con la victoria de una pelea ante John Ryder con el agregado de que fue en el Estadio Akron, sin embargo, no fue suficiente pues sus detractores lo llenaron de críticas. Por lo que Julio César Chávez salió en su defensa y los llamó malinchistas. El pugilista tapatío no pudo noquear al británico que aguantó todo su arsenal, lo que provocó que se dividieran las redes sociales, pues consideran que el mexicano debió haber finiquitado la pelea, por lo que se maximizaron las opiniones negativas, tal como se ha hecho costumbre. Fue en una edición de Hugo Sánchez Presenta, donde el que es considerado como el mejor boxeador de la historia del país dio su punto de vista sobre el campeón absoluto de las 168 libras, y de las personas que no están de acuerdo con sus actuaciones, donde lanzó un contundente comentario. A pesar de que gana muchísimo dinero, y es el peleador más mediático en la actualidad, tiene sus pros y sus contras, creo que tiene muchos malinchistas que no lo quieren, mencionó el ex pugilista. Julio César Chávez mencionó que el Canelo Álvarez es actualmente la máxima figura del boxeo en México, esto después de que es quien más dinero gana, y el que recibe las mejores peleas para las fechas importantes del país, por lo que cargó contra sus críticos. Por otro lado, resaltó que todo lo que tiene es porque se lo ha ganado, y porque tuvo el talento y mentalidad suficiente para llegar a la cima, además de que entiende que por experiencia, el estar en la cima, representa que siempre haya comentarios negativos y comparaciones. Saúl Canelo Álvarez, es para mí un gran peleador, la verdad es un peleador que nadie le ha regalado nada, lógicamente siempre habrá críticas y aquí el único pecado con Canelo es que hay mucha gente negativa que le tira, las críticas siempre van a haber y las comparaciones también, concluyó. Julio César Chávez es una de las voces autorizadas cuando se trata de boxeo, por lo que se refirió a los críticos del Canelo Álvarez, a quienes llamó malinchistas, esto después de que el tapatío tuvo su victoria ante John Ryder en su regreso a México tras 12 años. Para más notas síguenos en Google News.